Hola, muy buenas tardes para todos. Hoy a partir de las 20 en Telefe Noticias Tucumán, a las 20 vamos a desarrollar, entre otros, esto lo que dejó en las elecciones celebradas ayer en Tucumán, ayer 9 de junio, la fórmula Juan Manzur Osvaldo Jaldo resultó reelecta por 4 años más. Ganó por 30 puntos a la dupla de Silvia Lías de Pérez y de José Manuel Paz. De esta manera, el PJ retiene el poder que ha reconquistado en 1999 cuando Julio Antonio Miranda sacó de la Casa de Gobierno al bucismo. Y también, por supuesto, nos vamos a distender, vamos a hablar de todo lo que ha dejado el fin de semana que ha pasado. Un fin de bastante especial, pero con algo de espectáculos. Les vamos a ofrecer nuestra recorrida tradicional del fin de. Con el desarrollo de estos y otros temas estaremos a partir de las 8 de la noche en Telefe Noticias Tucumán a las 20. Los esperamos. Gracias.